vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar ahora vamos a jugar icet agro una azul roja agresiva que vi por ahí que me ha llamado mucho la atención y que creo que puede ser interesante que tenemos tenemos una mono red vale una mono red que lleva azul para unas cositas que pueden ser divertidas que llevamos dentro del color rojo lo habitual las escrituras rápidas con destreza es decir lanzabelo del monasterio guerrera de la flamánima y creído de los tiro grácil bueno el creído el pollito no tiene destreza pero como si la tuviese en lugar de más uno más uno es más dos más cero lo que gana salvo eso es lo mismo vuela prisa tramar no hace falta que explique cómo funciona un pollito cómo funciona la guerra de la flamánima o cómo funciona la lanza veloz destreza y prisa está escrito además en pantalla quizás un poquito más de explicación requiere la guerrera porque es una carta que es nueva no prisa y destreza 22 por 2 muy buenas estadísticas pero la valentía que tiene es brutal si haces objetivo con hechizo o habilidad exilias la primera carta del top y la puedes jugar hasta el final del turno aunque sea tierra la puedes jugar no si fuese lanzar si en lugar de jugar dijese lanzar no podrías jugar tierra solamente podrías lanzar hechizos pero como dice jugar puedes con lanzar un hechizo o jugar una tierra indistintamente esta es la parte habitual típica de estos mazos vale luego en cuanto a las chispas o dopadores llevamos los cuatro choques que también se están jugando muchísimo esa chispa versátil que hace dos daños a cualquier objetivo la furia monstruosa como dopador brutal ya sabéis es más dos más cero y una ficha de papel de monstruo que le pone más uno más uno y arrollar el arrollar es muy importante para nuestras criaturas y luego tenemos el poder de los mansos que da más uno más cero si controlas un ratón tenemos ratones y da a arrollar hasta el final del turno lo importante es que es un hechizo country es decir lo juegas y robas una carta automáticamente y solamente cuesta un buen arrojo es un buen dopador para este mazo también tenemos cuatro copias de descarga de rayos otro hechizo tipo chispa versátil que por dos hace tres a cualquier objetivo y contra criaturas para poder eliminar algún bloqueador molesto un seoldred o una cosa de estas grandes por ejemplo o cuando atacan o lo que sea pues frenesí que lo vas a intentar jugar por un mana rojo vale que cuesta cuatro pero cuesta uno menos por cada criatura que atacó este turno vale así que un hechizo que por un solo mana rojo 5 puntos de daño a una criatura objetivo para eliminar bloqueadores sobre todo nuestro mazo es el mazo agresivo no es para matar criaturas que nos agreden sino para poder agredir nosotros con solvencia vale ahora diréis por qué este mazo es icet para qué llevas el color azul por qué lleva tanto color azul por qué va tantas tierras azules llevamos cinco islas cuatro recifes y vanos cuatro canal risco aguja que entra enderezado los tres primeros turnos e incluso una tierra sin sosiego que se convierte en criatura 2-1 y que sigue siendo tierra condenar primero y que adivina uno al atacar no bueno llevamos azul para poder seguir robando muchas cartas y seguir pudiendo hacer crecer nuestras criaturas que tienen destreza o bien destreza o que ganan más 2-0 no es por ello que llevamos juego de manos simplemente para profundizar en el mazo habilitar o posibilitar esa destreza en la medida de lo posible un par de copias de surgir del mar que es una excelente protección para nuestras criaturas la gente lleva muchos anticriaturas y nosotros llevamos una forma de protegerlos que además les deja un contador más uno más uno por cierto de anti maleficio pero también la endereza no es muy importante que la enderece pero tengámoslo en cuenta hay algún hechizo que dice a la criatura objetivo girada pues la enderezas no por ejemplo talento caza tormentas por un man azul te pone una nutria 1-1 con destreza o sea que esto de aquí realmente iría acompañando a la lanzabelo del monasterio de modo que damos ocho criaturas de coste 1 que tienen destreza obviamente en este mazo el llegar a pagar el nivel 2 o sea llegar a pagar 4 de maná para alcanzar el nivel 2 es muy complicado y es casi imposible llegar a pagar el nivel 3 pero es una cosa que a largo plazo puede ocurrir no y tenemos también un par de copias de secuencia gracil que hace dos puntos de daño a cualquier objetivo por 2 de maná instantáneo bueno es un poquito peor que la descarga de rayos un poquito peor que el choque como chispa pero si lanzaste otro hechizo previamente este turno robas una carta o sea que es un hechizo country bueno pues esta bizarrada de mazo esta cosa tan extraña es interesante bueno salimos salimos nosotros tenemos una mano muy buena hemos salido de tierra más lanzabelo del monasterio que muere irrespetuosamente de primeras a manos de nuestro rival y tenemos doble creído de los tiro gracil o sea que no está mal si robamos tierra el siguiente turno estaría genial para poder proteger uno de los queridos con surgir del mar y lanzar más hechizos o sea que no está mal vamos a ver qué más tiene el rival tierra roja negra será un mazo de lagartos probablemente probablemente sea mazo de lagartos efectivamente caber nada ni más nombrando lagarto y nos mata el segundo creído de los tiro gracil no está mal buen comienzo vale obviamente ya no voy a seguir dejando que mate mis criaturas fácilmente así que este tercer creído lo vamos a jugar con la habilidad de tramar el siguiente turno que entre gratis para que nos sobre maná para poder lanzar hechizos vale para poder tener un poquito más de ver si tiene de versatilidad no vale tercera tierra por su parte no ha jugado ninguna criatura todavía su mazo es un mazo de criaturas pero lo hace muy bien porque hace doble azote espina y discente que rápidamente nos puede ganar la partida es un buen turno yo creo para nosotros voy a atacar de momento solamente de tres este turno vale porque el siguiente turno podemos ser letales le quedan 13 puntos de vida con lo que tenemos en mano si lo vamos si lo vamos una montaña podríamos llegar a ser letales aquí recibimos un par de puntos de daño no me preocupan mis vidas me preocupan las suyas así que como os he dicho está bien que haya empezado tercer turno con doble azote espina podría haber sido peor garra sueldo de acuerdo incontraestable por cierto jugado con la caverna de ánimas y le quedan dos manás uff que vuelen a anticriaturas a kilómetros verdad le hemos robado la tierra que necesitábamos pero no tenemos manás suficiente para hacer un triple hechizo así que simplemente voy a atacar con el creído de los tiro grácil este turno nada más vamos a tirar un choque a él a la cara para que baje su total de vidas rápidamente y guardamos un bloqueador vale si él atacase con todas sus que le hacemos tres daños me parece correcto vale el siguiente es nuestro turno nuestro turno es el siguiente yo creo para quitarle estas ocho de vidas con el creído de los tiro grácil tenemos al menos al menos un hechizo de daño directo y un hechizo de protección vale o sea es daño suficiente para ganar la partida el siguiente turno gecko del depósito flamígero él yo creo que se piensa que a lo mejor tenemos algún contra hechizo bueno en el fondo esto es una especie de contra hechizo podríamos decir vale se sigue dejando dos manás enderezados todo el rato me está mosqueando a ver si ataca con todo para que podamos tirar el frenesí si ataca con todo podemos tirar el frenesí no no ataca con todo robamos otra tierra más bueno pues voy a atacar el creído de los tiro grácil le voy a tirar esto a la cara y si nos lo intenta matar en respuesta o algo por el estilo pues lo protegemos y listo lo protegemos con surgir del mar y luego si le atacase con todo tenemos también el frenesí de los hechabrujas pues nos vale este ataque lo dejamos con dos puntos de vida si él quiere se huele que tengamos un choque o algo por el estilo así que bueno no ha sido no ha sido la mejor victoria del mundo pero ha sido una buena victoria al final no así que cuenta no nos ha matado nos ha intentado matar bueno nos ha matado dos criaturas y nos ha intentado matar a tercera pero hemos tenido protección para ella creo que ha estado bien jugado y es un el mazo de los lagartos es bastante bueno bueno salimos nosotros está claro que solamente vamos a robar painlands en esta partida me lo voy a quedar porque salimos si saliese el rival seguramente habría hecho mulligan a esta mano pero saliendo nosotros al menos bueno podemos hacer un segundo turno interesante que es la guerrera de la flamánima vale ha hecho mulligan al oponente mulligan a 6 vamos a ver si hace otro mulligan vale mulligan a 6 de acuerdo venga pues tierra vas y de segundo turno bichito y de tercer turno bichito más dopador o algo por el estilo vale tierra azul blanca por parte del oponente no me gusta más azul blanco de control probablemente es decir solo lleva anti criaturas nada más es para por y para lo que viven y no sé qué está pasando que llevamos cuántos generadores rojos llevamos llevamos 6 10 14 15 generadores rojos pero nos estamos robando todo el azul hey antes lo digo antes me lo dan vale que ha hecho el rival por cierto trazar la ruta y se ha descartado un mentor del monasterio anda vale vale bien son buenas noticias porque significa que nos estamos enfrentando a una azorius reanimator que es un mazo con el que relativamente podemos ir bien vale es un emparajamiento favorable para nosotros lo peor que puede ocurrir ahora es que reanime un mentor del monasterio vale y ponga algún toque en el mesa o algo por el estilo pero le quedan 10 puntos de vida o un gin arrogante que tampoco nos preocupa demasiado sobre todo robando lo que acabamos de robar claro porque mira un se va a rendir cuando vea esto se rinde directamente nos da un creído de los tiro grácil que no voy a jugar porque no lo necesitamos porque le ganamos casi solo con esto si robamos una montaña podemos tirar la descarga de rayos también no lo hemos robado pero pegamos 14 vale éramos letales igualmente era un emparajamiento muy fácil porque no lleva no lleva apenas anti criaturas y hemos salido nosotros y entonces claro la ventaja era bastante bestia bueno es la mejor mano esta es la mejor mano que hemos robado y sale el rival pero bueno como digo igualmente es la mejor mano que hemos robado vamos a ver qué podemos hacer con ella tenemos tenemos criaturas vale que ya se agradece llevando solo 16 criaturas tener tres en la mano está bastante bien lo que nos falta ahora es robar hechizo hechizos que no sean que no sean criaturas quiero decir instantáneos conjuros etcétera etcétera vale nos enfrentamos a una dimir de control que muy probablemente tenga un destrizar ahora mismo en mano y lo vaya a usar contra nosotros pero bueno eso no va a frenarnos tenemos que yo creo jugar la guerrera de la flamánima y que él gaste su primer destrizar tenemos otra criatura para el siguiente turno y tenemos protección además es posible que él simplemente se gire de tercer turno y juegue algo más vamos a ver qué es lo que ocurre un higgs no no tiene doble mana negro para jugar higgs así que nada perfecto pega solamente de uno volando vale y ahora he jugado tierra porque no pienso tirar más hechizos vale pienso proteger mis criaturas o salvo que me las contrarresten claro si era tirar contra hechizo aquí parece que la prioridad se ha parado tres pasos por delante vale bueno pues segunda lanzadora del monasterio tendremos que intentar ganar solo con las lanza veloces hombre doble lanza veloz no está nada mal no me quejo si ahora hace pantanos se oldred no serían muy buenas noticias para nosotros no vale viene un murciélago que podemos matar tengámoslo en cuenta para un futuro de todas maneras le quedan 16 puntos de vida tenemos cuatro daños en mano más un montón de daños también aquí si no hace nada el oponente en la secuencia grácil también mata al murciélago de todas maneras yo creo que voy a tirar todo me voy a gastar la mano seguramente este turno le vamos a tirar el choque a él la idea es ganar la partida ir a por su cabeza y el murciélago no me preocupa tantísimo si se gasta el turno en jugar el murciélago nos viene hasta bien voy a tirar esto también y si ahora nos intenta matar alguna lanza veloz la podemos proteger con lo cual ya os digo le entra un montón de daño este turno parece que sí que eso es lo que va a ocurrir pues mira voy a aprovechar y la voy a proteger vamos a gastar aquí nuestro contrachito que le entra muchísimo muchísimo daño este turno y nos quedamos con dos criaturas vivas en mesa de modo que el murciélago hoy el murciélago nos va a quitar una furia monstruosa que es justo lo que necesitamos se ha rendido para ganar el siguiente turno bueno no teníamos la partida nada todavía no bueno depende de lo que robásemos si robamos algo bueno pues sí bueno vuelve a salir el rival hoy no estamos saliendo mucho y esta mano sí que es mala nos falta el mana azul para jugar el talento caza tormentas pero creo que es peor un mulligan a seis que esta mano así que nos la vamos a quedar vale otra vez tierra azul negra qué ocurre cuando te falta un color y es que esto es matemático en magic arena si te falta un color te da más cartas de ese color si te falta una tierra azul te da cartas azules es que pasa siempre no pasa siempre no puede ser un efecto psicológico típico eso vale como acaba de jugar una cámara de coleccionista intuyo que es un mazo de combo interpreto entonces que tiene pocos anticriaturas o al menos eso es lo que yo deseo que tenga pocos anticriaturas por eso meto de cara así el querido de los tirogracia y vamos a robar cartas con poder de los mansos esperemos que no nos mate esto nos vamos la isla que necesitamos así quedamos con el talento caza tormentas espero que no me mate el pollito en respuesta vamos a atacar yo creo que en lugar de gastar los poderes de los mansos ahora es que nos puede que nos combe él ahora y gane la partida le voy a tirar la descarga de rayos a la cara porque no quiero no quiero que me mate el creído en respuesta y no robar la carta vale si tiro el poder de los mansos me gustaría robar carta es posible que nos combe ahora porque este mazo puede combar de cuarto turno y meternos una traxa y a traxa y adiós o sea game over si nos juega una traxa no podríamos pegar suficiente como para compensar las siete vidas 14 vidas realmente que gana con la traxa por el bloqueo más el vínculo vital son una traxa son 14 vidas y este mazo no pero parece que no no ha encontrado el combo esperemos que no tenga un remo al masivo y nos mate los dos únicos bichos que tenemos porque ahora mismo tenemos daño letal en mesa de sobra no le queda un mana negro para un destrizar que hemos ganado esta partida amigos podemos estar contentos no voy a gastar el mana azul porque no lo necesitamos a ver robemos una carta a ver qué ocurre somos letales mira justo el mana que necesitábamos venga pues juego de manos y aquí el rival se rinde supongo curia monstruosa no tienes de mobile tiene un mana y no tiene tres de mana con las fichas de tesoro es algo más pegamos 14 es que aunque nos matase uno de los dos bichos aún así tendríamos daño daño suficiente no 11 no tendríamos vamos a protegerla a ver nos tira un un salmon vale no esto nos lo sube la mano si tiene otro remo al más puede tenerlo tiene dos fichas de tesoro no no tenía nada vale este mazo es un mazo que tiene muy pocos anti criaturas que puede ganar de cuarto turno pero no lo hace siempre entonces este era un emparajamiento de esos que son sencillos que son fáciles venga me la voy a quedar la mano es muy mala pero bueno uff obviamente no esto no podemos dejarlo vivo hay que matarlo pero voy a dejar que ataque si quiere atacar que ataque y es más peligroso el ratón multi armado o el héroe de la llama del corazón creo que es más peligroso el héroe de la llama del corazón se lo vamos a matar creo que es más peligroso que esto esto es bueno si está acompañado de otro bicho si no está acompañado de otro bicho es menos bueno esa es la filosofía que hay detrás de lo que acabo de hacer vale un problema que tenemos tenemos dos painlands nuestro mana rojo son dos painlands contra un mazo rojo agresivo así que posiblemente ahora esto nos salga bastante caro una ventaja que tenemos es que tenemos este surgir del mar y que puede pillar un poco por sorpresa al rival de todas maneras no puedo hacer el poder de los mansos hay que matar la guerrera de la flamánima esta que nos pega de cuatro y hay que matarla en tu fase principal o montaña vamos con esto vamos con eso nos quedan doce vidas vamos a intentar bajar un poco sus vidas vale el siguiente turno o sea una cosa que estaba pensando es hacer el surgir del mar para enderezar mi criatura y bloquear vale como un posible truco no muy bueno vale lo dejamos con doce puntos de vida y el siguiente turno entre poder de los mansos y surgir del mar podríamos ganar la partida vamos a ver que es lo que ocurre vale poder de los mansos a ver cuánto pega él él se ha quedado atascado en dos tierras lo cual nos está dando un poquito de ventaja si no tiene nada más si no tiene nada más que eso de hecho este ataque quizás ya sea un poco dudoso porque tendría que quedarse bloqueando pero bueno hagamos esto para ver que sale del top del mazo con la guerrera de la flamánima y yo creo que mal se nos tiene que dar para que no seamos letales efectivamente juego de manos 4 y 3 y 7 más el surgir del mar o el talento no hemos jugado tierra de turno todavía por cierto juego tierra de turno pinchamos los bichos hinchamos los bichos y además tendríamos bloqueado el siguiente turno vale chau Gracias por ver el video.